Buenos días, cordial saludo amigos televidentes de Academia TV con los vecinos. Nuestra cámara viajera esta vez se encuentra en el barrio El Corazón de Jesús de la Parroquia Ricaurte. Vamos a conocer aquí las necesidades, las urgencias, los pedidos de esta comunidad. Vamos a conversar con su presidente del Comité Barrial, el señor Miguel Ángel Baculima. Desde pronto, yo le agradezco de todo corazón porque se han acordado de este barrio. Los puntos principales de la necesidad de este barrio son el alcantarillado por la parte de atrás que abrió una calle para dar paso para la maquinaria de tapa. Ya se acabó el proceso, salió en proceso más o menos una cantidad de 850 mil dólares, de los cuales me quiere ayudar de tapa con 150, el gas parroquial con 150, son 300 mil. Más o menos ya contamos con ese apoyo, pero nos faltan los 450 mil y está difícil ahí cómo conseguirlo. Eso es en primer lugar, es una necesidad urgente que nosotros necesitamos aquí en este barrio. Este es el tramo de una calle sin nombre y sin red de alcantarillado sanitario. En el sector del corazón de Jesús, de Ricaurte, las viviendas tienen pozos sépticos, pero algunas a punto de colapsar. Las aguas hervidas ya están corriendo por el canal de las aguas de riego y están contaminando la hierba y los predios. Como son pocos los moradores, hay dificultades para cubrir los costos del proyecto entre los frentistas. El problema es que no hay muchos, en verdad, son solamente como unos 40 usuarios que están vigentes. Y por eso está un poco difícil, porque no hay muchos moradores para aportar económicamente. Eso es el problema. Requiere un aporte. Un aporte, una ayuda al señor, ojalá Dios quiera que el señor alcalde se acuerde de este barrio, porque sí nos visitó antes en campaña y nos ofreció que nos iba a ayudar. Esperemos ahora que se acuerde realmente, porque necesitamos el apoyo de esas autoridades que echen una manito aquí a este barrio. Y este es el predio donde aspiran a construir la casa comunal. Estamos trabajando con el fin de tener una casa comunal con los moradores aquí, ya que no tenemos donde reunirnos, donde hacer un bingo, donde hacer una socialización con todos los moradores de aquí de esta comunidad. Necesitan también una escalinata que estuvo planificada. Aquí estaba de un principio, en tiempo del presidente del gas parroquial, Paul Ávila. Se aprobó este escalinato por 100 mil dólares. Ya hubo los fondos, de los cuales cuando ya terminó el periodo de él, dentro ahora Josué. Y me fui con la solicitud a ver que esté en vigencia todavía ese proyecto. Y mejor me negaron, me dice que ya lastimosamente se perdió ese proyecto. Pero esto es muy importante porque aquí es la unión, que todas las personas que se van al parque industrial, a la feria de Ganado, acá a la escuela al frente, los niños suben y bajan. Y es muy importante este paso que nos facilita en poco tiempo llegar a diferentes destinos. Sí, sería un poquito más de seguridad al tener una escalinata, porque ya viene conjuntamente con alumbramiento. Ese es un riesgo que nosotros tenemos ahí, al no tener la escalinata. Es solamente un camino vecinal, entonces sí es medio un poquito peligroso, porque a veces sí hay gente que están tomando así, entonces sí es un poquito de riesgo. Sería un poco más de seguridad y más fácil también para subir y trasladarse por esa parte. Otras necesidades son la tala controlada de árboles, la vigilancia policial contra los cuatreros. Sí, también le pedimos de favor al medio ambiente, además para que tuviera, tomen en cuenta de estos árboles, porque en caso de algún viento fuerte, tenemos el peligro que puede ir contra las redes eléctricas o contra la capilla, porque ya son árboles muy veteranos y puede estar que ya las raíces a punto de colapsarse. ¿Ya ha pasado algún accidente? Sí, abrió un árbol y gracias a Dios que se salvó una señora que estaba pasando con un pequeño por aquí y le agarró la puntita, no pasó mayor cosa. La seguridad está un poco peligrosa como en todo el país. Oiga, hace unos días nos fueron llevando unas vacas, unos terneros, chanchos. Los pedidos de este populoso sector que se consolida en una de las parroquias rurales más populosas de Cuenca, Ricaurte. Para Academia TV con los vecinos, Ángel Vera.